Ya, tenemos un sinnúmero de problemas, primero que estoy comenzando con el equipo de seguridad, equipo de seguridad y horas mal pagas, horas de inseguros, y el sinnúmero. ¿Qué opinas de la acción del sindicato en relación a lo que ha hecho en el día de ayer? Bueno, la acción es muy buena, porque ya fue que, ya cuando he terminado ya con los trabajadores, siempre el trabajador lleva a la STD, siempre no hay una, no hay alguien que los apoya, y yo he visto que hasta el momento ha sido bastante buena la acción del sindicato, y para que le ponga una fin a esto, porque no podemos permitir que le sigan a los trabajadores, y a los trabajadores. Sin lucha, la pelea es peleando, un pueblo unido jamás será vencido.